Música Bueno, por esta vía nos hemos encontrado mototaxi, nos hemos encontrado volqueta, nos hemos encontrado filas de vehículos, de transeúntes que utilizan esta vía de la villa hacia sus corregimientos de la ceiba. Oiga, pero también hemos visto un viaje, un transitar, una fila de burros con dos campesinos que llevan la palma de vino a 5 kilómetros, tuvieron que trasladarse desde las 2 de la mañana, la pobreza, la situación del campesino, vamos a escucharlo, junio es el mes del campesino, y el gobierno y estas administraciones municipales tienen que conocer la voz, escucharla, el lamento de estos humildes campesinos que vienen con ese viaje de burro cargado de palma de vino para poderla vender y poder susistir en la situación real que vive el campo colombiano a través de un campesino. El abuso rural, gracias doctor Moisés Gil con su estación de servicio, La Sultana, Asociación Nacional de Productores de Yucampi, muchas gracias por lo que hace por el campo. Canapro Sucre, la casa nacional del profesor, 50 años, 50 años al servicio en la casa con 600 asociados vinculados para seguirle colaborando a través de sus diferentes servicios. ¿Cómo estás campesino? Bien, bien, bien. ¿Su nombre? Luis Carabito. Hombre, compa, vemos los burros por acá, ¿se conservan todavía? Sí, te voy a estar contigo por aquí, gracias a Dios. ¿Cómo los cuidan, compa? Adiós, me diente uno de allá, yo, yo. Sí, ¿los duermen a dónde? ¿Dónde los duermen? Buenos días. ¿Dónde duermen ellos? Uno que tienen su encierro donde duermen. Ahí se quita la casa para uno cuidarlo. Compa, la situación del campesino de San Benito acá, ¿cómo es? Bueno, por el momento bien. ¿De vida o los atienden? ¿Tienen su ayudita? ¿Tierra? Yo recién unos poquitos, pero ayuda no ayuda mucho. Nada, Tago. No, ayuda no da mucho para el campesino aquí. Hombre, compa. Estoy aquí para el campesino luchadito, yo. Sí, tío. Depende de uno mismo. Hombre. Sí, depende de uno mismo aquí. Dura la situación, compa. Sí, dura la situación, yo. Sí. Hay que buscarla por... ¿Y esa palma para propia o para venderla? No, para venderla. Ah, ¿te rebuscan ahí? Sí, ahí se gana uno la comidita, gracias a Dios. ¿De dónde la traen? Ahí de... Más allá, Más allá, Más allá de Santiago. Ah, ahora viene lejos, compa. Viene lejos, yo. ¿A qué hora salió allá? De ya. ¿A qué hora salió? Salí una a las ocho y media de la mañana de allá. Hombre, compa. Y de acá de la casa a las ocho y media de la madrugada. Hombre. Sí. La vida dura, compa. No, no, eres pesadito, yo. Sí, hombre. Pero, ajá, siempre uno sobrevive. Hay que vivir, hay que vivir. Hay que vivir. Sí. ¿Cómo estás, campesino? Depri. ¿Qué más, hombre? Bien, bien. ¿Su nombre? Eduard. Eduard. ¿Veniste? ¿De dónde viene, compa? De... Del camino de Santiago. Sí. ¿Esta palma es propia o...? No, esta es de parte de la ajena. ¿Se la regala? Sí, la da. ¿Para venderla o...? ¿Para venderla? Sí, en rebusque. Un cuadro. ¿Va para la situación de usted de los campesinos, compa? Pésima. Sí, pésima. ¿Abandonado o qué? ¿A qué hora salió, me dijo, de su casa? A las cuatro o de la mañana. Hombre, de vez, son las once ya. Son las once. ¿Qué más lo que le hace usted de estas autoridades, hombre? Hombre, que hagan algo por las vías estas, hombre. ¿Abandonado, hombre? Totalmente. Sí, la parte de ustedes tiene parcelito, ¿tienen algo? No, nada. No tenemos nada. ¿Y el río, qué les ofrece ya el río a ustedes de San Jorge? Ya se abonó. Se abonó. Se abonó, no hay nada. Hombre, dura la situación ahora sin tierra y sin pescado. Sin nada, pésima. Bueno, feliz vengas del campesino ahora en junio. Bueno, pues. La vida del pobre solo es trabajar y nunca consigue todo lo que quiere. La vida del pobre solo es trabajar y nunca consigue todo lo que quiere. A esta hora y en tu canal favorito, estás viendo La Voz Rural.